Un tiempo después me acuerdo que fue el pastor a esperarme mío cuando salí del trabajo en el empaque, me invitó, me ofreció raite, me dio raite para la casa y nos estuvimos platicando ahí, me compartió también el evangelio y también lo rechacé, porque pues de igual manera el orgullo no me dejaba ver más delante de mi nariz, yo estaba, ahora sí ya comprendo que estaba yo cerrado, que debí haber aceptado en la primera vez que me ofrecieron el, que me compartieron el evangelio. Yo recuerdo que él me dijo muy claramente que... el vómito y la... y el cerdo después de ser lavado volverá, pues al lodo. Entonces fue por eso que dije, no pues tengo que tomarlo en serio, no andar pues jugando de que sí creo que no creo. El círculo de Filipenses 4.13 que dice, yo todo lo puedo en Jesucristo, que me fortalece y ciertamente, si no, si uno está en su camino y no tiene fe, pues nunca va a estar fortalecido. Entonces es por eso que... En obediencia a la gran comisión como ministro del evangelio y según su profesión de fe en Cristo Jesús como su propio Salvador, bautizo a Martín Federico Rubio Rocha en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, plantado, plantado semejante con Cristo en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, atrás del mundo, la cruz delante, atrás del mundo, la cruz delante, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.